tenemos un ventilador de estos ahorita le voy a cambiar la clavija ya hice brevemente un vídeo de cómo probar el capacitor y cómo probar esa clavija porque esa no servía entonces cómo probar directo este ventilador en una velocidad simplemente porque el control ya no sirve se le arrancaron los de estos pero pues esto fue lo que me dijo el cliente sin embargo también la claveja no servía ahora cómo conectarlo directo este tipo de ventilador ok podemos ver el control simplemente llevaba dos tornillos de cruz ya se los quité podemos ver estas son las velocidades son las que vienen juntas las tres velocidades vienen juntas pero podemos ver que no trae ninguna de las dos líneas o sea aquí en este tipo de ventilador que no trae nada aquí como vamos a saber cuáles son las líneas bueno podemos ver que ya salieron una línea que es gris una que es rosa y la otra es la que va a las velocidades que estas dos son las del capacitor para conectar directo un ventilador de este tipo una clavija o sea una línea de la clavija va a ir al cable gris o sea la parte gris del capacitor y la otra va a ir a una velocidad a la que ustedes elijan de estas tres entonces ya saben es súper mega fácil en estos hay muchos que vienen exactamente igual ustedes los van a reconocer porque los cables vienen todos están buscados en este tipo de ventilador siempre tienen que checar este cableado porque es de los más corrientes que hay en ventiladores entonces siempre chequen eso y si entonces queremos conectar lo directo que hacemos de las dos líneas de la clavija una va al gris y la otra va a una velocidad o si le cambiamos el control una va aquí y la otra pues va igual en el capacitor en la parte en el conector gris se puede decir en este cable gris pero que ustedes se den cuenta uno va al gris como ya acabo de decir y el otro va a una velocidad como podemos ver aquí lo estamos conectando en primera velocidad segunda sería el amarillo que aquí está pero es que me cuesta un poco agarramos una mano ahí está el amarillo segunda velocidad y el blanco que sería tercera velocidad eso sería el máximo a ver nomás dicen que lo agarre simplemente pueden arrancar el cable blanco si lo van a poner directo y conectarlo ahí uno al gris y uno a cualquiera de estos tres o si lo van a reemplazar pues en la parte que va a que va en la parte de allá ahí ahí pueden ver ahí va en esa parte de ahí va ahí donde se ve que estaba soldado ahí va alcanzan a ver ahí es donde va eso significa que el control está bueno simplemente porque estaba arrancado el control habría que volver a soldarlo o reemplazarlo que en su caso lo voy a reemplazar para cambiarlo es muy fácil ahí lleva un tornillo de cruz ahí lleva otro ahí lleva otro ahí lleva otro este es el que le vamos a poner aquel es el que está dañado ahorita vamos a quitar esos tornillos y les enseño una vez quitado simplemente quitamos y ya está vamos a ver si sirve la clavija o si pasa corriente o si el capacitor sirve simplemente ahí le damos un toque y ahí debió haber echado un chispazo por lo cual no pasa corriente la clavija aquí podemos ver el control original que trae el ventilador y aquí podemos ver el control que se le va a adaptar este sabemos que es línea así que viene separado de los otros tres que son las velocidades aquí van a ver estas salidas primero lo primero se fijan esto es de que va la clavija entonces de aquí salen dos esto que es una línea como ya les comenté va al control que ya a su vez cuando le vayas cambiando se va moviendo a las velocidades que van a poner la otra no podemos ver es el azul que se conecta al cable negro entonces esta línea es la que va al motor esta es la que va al motor que en su vez sería ésta este negro lo vamos a conectar a este cable gris que va hacia el motor de del ventilador y las otras tres son las velocidades primera segunda y tercera como ya pueden ver aquí al igual acá estas rojo blanco y azul y este azul cuidado de no confundirlo porque este azul sube hacia allá en azul este es velocidad pero si ustedes pueden ver aquí hay un cable azul pero este es el que viene de línea que se conecta al cable negro el negro que sale hacia el motor es línea y en los otros son velocidades este azul es el azul que está conectado al control entonces mucho ojo con esa diferencia por eso les digo que estudien la teoría para que no se confundan en este en este tema así quedaría todo el desmadre conectado ok primero los cables de la clavija este pues no tiene polaridad entonces de cualquier lado que lo conecten está bien ahora nos vamos a centrar en los cables que salen del motor ya sabemos un rosa va al capacitor a una punta del capacitor el otro que es el gris es el que va a la otra punta del capacitor y va conectado a la otra línea de la clavija una línea de la clavija va al gris entonces acuérdense que quizás un revoltijo pero al final sale la línea en negro en color negro entonces la negro iría con el gris que a su vez va al capacitor y va al motor entonces el negro aquí ya está descartado ok el azul podemos ver es prácticamente sale de aquí que si ustedes se dan cuenta este es el que está más cerca a la línea es la primera velocidad así que el azul el que sale de aquí en azul es primera velocidad y en el otro control que tenemos acá es primera entonces vamos a hablar de la segunda velocidad que acá sale en color blanco y en el otro era amarillo si podemos ver el medio es el amarillo entonces es la segunda velocidad y en este la tercera es el blanco que el blanco que sale de acá va conectado al rojo que va acá esto es en caso de que estemos adaptando otro control si vamos a cambiar y vamos a reemplazar por el mismo control pues no tiene nada que temer todos los cables van a venir del mismo color y no tendrían que hacer modificaciones como esta pero por eso les digo presten atención en la teoría para que ustedes sepan hacer esto ahí ya nada más quedaría obviamente en citarlos bien uno por uno pero así para que ustedes se den cuenta de la importancia que saberlo realmente no tiene ciencia son tres velocidades una línea y los dos de capacitor eso es todo simplemente que en este tipo de ventilador la línea va conectado al cable gris eso es todo ya una línea el cable gris de uno el capacitor al gris y el otro va al como se llama al control y eso es todo y las otras tres velocidades no es ciencia aquí podemos ver el control original que trae el ventilador y aquí podemos ver el control que se le va a adaptar este sabemos que es línea es el que viene separado de los otros tres que son las velocidades ok aquí van a ver estas salidas primero lo primero se fijan este es el que va a la clavija entonces de aquí salen dos este que es una línea como ya les comenté va al control que ya a su vez cuando le vayas cambiando esto se va moviendo a las velocidades que van a poner la otra lo podemos ver es el azul que se conecta al cable negro entonces esta línea es la que va al motor esta es la que va al motor que en su vez sería esta este negro lo vamos a conectar a este cable gris que va hacia el motor del ventilador y las otras tres son las velocidades primera segunda y tercera como ya pueden ver aquí al igual acá esta es rojo blanco y azul y este azul cuidado de no confundirlo porque este azul sube hacia allá en azul este es velocidad pero si ustedes pueden ver aquí hay un cable azul pero este es el que viene de línea que se conecta al cable negro entonces el negro que sale hacia el motor es línea y en los otros son velocidades este azul es el azul que está conectado al control entonces mucho ojo con esa diferencia por eso les digo que estudien la teoría para que no se confundan en este tema así quedaría todo el desmadre conectado primero los cables de la clavija este pues no tiene polaridad entonces de cualquier lado que lo conecten está bien ahora nos vamos a centrar en los cables que salen del motor ya sabemos un rosa va al capacitor a una punta del capacitor el otro que es el gris es el que va a la otra punta del capacitor y va conectado a la otra línea de la clavija una línea de la clavija va al gris entonces acuérdense que aquí se hace un revoltijo pero al final sale la línea en negro en color negro entonces la negro iría con el gris que a su vez va al capacitor y va al motor entonces el negro aquí ya está descartado ok el azul podemos ver prácticamente sale de aquí que si ustedes se dan cuenta este es el que está más cerca a la línea es la primera velocidad así que el azul el que sale de aquí en azul es primera velocidad y en el otro control que tenemos acá es primera entonces vamos a hablar de la segunda velocidad que acá sale en color blanco y en el otro era amarillo si podemos ver el medio es el amarillo entonces es la segunda velocidad y en este la tercera es el blanco que el blanco que sale de acá va conectado al rojo que va acá esto es en caso de que estemos adaptando otro control si vamos a cambiar y vamos a reemplazar por el mismo control pues no tiene nada que temer todos los cables van a venir del mismo color y no tendrían que hacer modificaciones como esta pero por eso les digo presten atención en la teoría para que ustedes sepan hacer esto ahí ya nada más quedaría obviamente en citarlos bien uno por uno pero para así para que ustedes se den cuenta de la importancia que saberlo realmente no tiene ciencia son tres velocidades una línea y los dos de capacitor eso es todo simplemente que en este tipo de ventilador la línea va conectado al cable gris eso es todo ya una línea el cable gris de uno del capacitor al gris y el otro va al control y eso es todo y la J es tres velocidades no es ciencia ahora si quisiéramos puentear directo el motor simplemente la otra línea una línea va a ir a la punta gris y la otra va a ir al cable rosa y eso es todo estos dos nada más tienen que asegurarse que hagan contacto con estos dos y ya ahí estaría conectado todo directo pero no es lo indicado lo indicado es cambiarle el térmico pero este tipo de ventilador no trae térmico disculpen el ruido pero pues es que estoy afuera y hay mucho mucho ruido entonces este tipo de motores no trae térmico entonces no habría que cambiarlo simplemente había que puentearlo directo hay para que vean así con todo el desmadre así conectado así lo tengo encendido ahorita nada más que hay que tener cuidado que no se junten esas dos líneas ni acá se junten las líneas porque va a ser un bum 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 pero si ya eres chingón como yo pues lo vas a saber hacer así entonces ya hay que encintarlo y ponerle su tapita otra vez con sus cuatro tornillos ustedes nada más se tienen que fijar la figura que tiene aquí y ya van a saber ponerlo aquí tiene un orificio por donde van a pasar los cables y el otro orificio por donde sale este cable para que no quede todo encimado y no te cierre después eso es todo hay que encintar y poner la tapita aquí le tuve que hacer una doble enredadera porque van a decir oye porque lo dejaste así de grueso es que el cliente me lo pidió que se lo dejara reforzado por si lo jalaban porque dice que lo jalan mucho entonces que siempre te digo lo jalan entonces le tuve que hacer el refuerzo si este no está muy bonito pero pues fue el único que encontré ahorita a la mano entonces primera velocidad segunda velocidad y tercera ahora otra cosa que le podrían hacer ponerle así doblado y un cincho atravesado desde abajo hacia acá y que lo presione para que para que si jalan no jalen el control y no lo rompan y y y y y y